La serpiente roja La serpiente roja iniciaba con la serpiente roja el arduo camino de la cinematografía parlante Aníbal Demar caracterizado como Chanly Pop, Pituca de Foronda y Carlos Badías ocupaban los roles centrales de esta modesta pero ya histórica producción cubana El gran actor Paco Alfonso y el desaparecido Pablo Segarra desempeñaron importantes papeles en la obra ¿Tiene eso alguna relación con lo que está pasando? Tengan paciencia, tengan mucha paciencia Producida por Luis y Ricardo Molini, fotografiada por Ernesto Caparrós y Laureano Rodríguez y Abaldá La serpiente roja constituyó en su tiempo un sensacional éxito de taquilla Su tema está basado en las aventuras del detective chino Chanly Pop que escrita por Feli Becañé constituían por aquella época un sensacional programa radiofónico